Hola hola chicas mi nombre es Ceci, el día de hoy vamos a estar elaborando este bello modelito que me encantó es un moño super super fácil de hacer, está muy bonito, lo viste en la temática aquí de Pocahontas ahorita vamos a hacer uno de la bella y la bestia, ok para este modelito vamos a utilizar dos tiras de listón de 7.5 centímetros es en tono sólido en color rojo de 33.5 vamos a necesitar dos por 7.5 de ancho miren ahí está es un color muy hermoso y vamos a necesitar dos también este estampado de rosas de 7.5 de ancho por 23.5 de largo, dos de este vamos a necesitar dos pedacitos de lentejuela de 9 centímetros por 7.5 de ancho también vamos a necesitar dos tiritas y vamos a necesitar dos de 7.5 de ancho por 30 centímetros de largo vamos a necesitar una pinza de 3 pulgadas, un pedazo de listón de 1 centímetro de ancho por 12 centímetros de largo un centrito para nuestro moño, accesorios para nuestro moñito, miren que hermosa está esta cleicita y vamos a necesitar también esta colita de vinil, yo ya la tengo preparada esta colita de vinil la corte con este troquel o molde, miren que hermosa está en color dorado vamos a necesitar también tijeras, encendedores, silicón, hilo, agujas y algunas pinzas de apoyo para elaborar nuestro modelito entonces chicas yo ya tengo adelantada una parte de mi moñito vamos a trabajar en la otra parte para elaborar este bello moñito espero que les guste mis hermosas, vamos a empezar con esta parte de mi moño vamos a hacer esta partecita y lo hacemos de la siguiente manera vamos entonces a bajar de este lado este es el lado que voy a utilizar vamos a hacer dos exactamente iguales vamos a poner una gotita de silicón más o menos acá una gotita de silicón frío bajamos esta esquina y hacemos este triángulo de esta manera aquí únicamente marcamos nuestra línea y con nuestra planchita vamos a darle este planchadito para que nos quede más bonito nuestro moñito miren ahí está y ahora vamos a hacer lo siguiente esta tira la pasamos hacia este lado de esta forma y vamos ahora a bajar esta parte hacia abajo así únicamente así esta parte la doblamos hacia la parte de atrás de esta forma y hacemos esta forma de sobrecito que también lo hemos practicado en el moño carta miren ahí está quemamos cortamos el excedente y quemamos nuestra puntita de esta parte y aquí vamos a poner una pinzita de este lado miren ahí está estas pinzitas me gustan mucho porque me sirven de apoyo en todos todos mis tutoriales miren ahí está ahí en elaboración de moñitos ahí está ya está dobladito nuestro sobrecito ahora vamos a hacer lo siguiente con nuestra otra tira de 30 centímetros que en este caso van a ser dos vamos a hacer lo siguiente estas dos tiras chicas ambas van a ir igual ambas van a ir igual porque lo que estamos buscando es que nuestro moño lo que los quede invertido entonces ambas tiras van a ir de la misma forma ok entonces ahora vamos a doblar por la mitad nuestra tira también de esta van a ser ambas y va a ser el mismo procedimiento aquí vamos a quemar un poquito nuestro listón ahora esta parte la bajamos hacia abajo lado derecho ahora bajamos hacia abajo nuestro lado izquierdo de esta manera así y vamos a hacer una forma de casita o de triángulo ahora esta parte la doblamos hacia adentro de esta forma y nos queda aquí esta parte que es como un medio triángulo con su piquito lo que vamos a hacer es lo siguiente esta punta la vamos a doblar hacia el lado de izquierdo hacia el lado derecho de esta forma y así vamos a elaborar dos partecitas iguales con nuestras dos tiras de 30 centímetros de largo por 7.5 de ancho ahí está miren así nos tiene que quedar nuestro listón así miren ahora esta parte la vamos a introducir dentro de esta partecita del listón la lentejuela de 9 centímetros la introducimos así miren de esta forma así la vamos a introducir ahí está miren que hermosa queda este color rojo está hermosísimo recuerden que es lentejuela despeinada miren así ahí está ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar este nuestro triángulo de esta forma recuerden aquí es donde va a pasar la costura ahora vamos a introducir este dentro de este este tiene que abrazar a este esta es la forma correcta que le vamos a dar a nuestro moñito y vamos a ir checando que nos quede de 12 centímetros de largo nuestro nuestra parte de nuestro listón miren ahí le falta un poquitín vamos a sacar y vamos a ir midiendo que nos quede de 12 centímetros nuestro listoncito ahí lo tenemos miren 12 centímetros ahora vamos a poner nuestra pinza de apoyo ahí y lo mismo vamos a hacer de esta parte con la misma pinza vamos a agarrar ahí y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a poner otra pinza por acá miren tenemos que acomodar nuestros lados de nuestro este de nuestro moño chicas chicas porque recuerden que este hay que hacer nuestros moñitos ordenadamente no hay que dejarlos así que al ahí se va vamos a hacerlo así miren miren ahí está ya tenemos nuestra parte ahora vamos a medir que estén iguales ahí está miren está nuestro moñito nos tiene que quedar ambas partes de esta forma ahora vamos a pasar costura que en total vamos a dar 12 puntaditas por nuestro listones ahí está puntada número 1 va a esa parte número 2 y la número 3 va a ir por acá vamos a ver agarrando todas nuestras puntas la número 5 ahí está miren que belleza de moño número 5 ahí está chicas la número 6 la número 7 va a ser acá perdón chicas eran 10 puntadas y les dije 12 van a ser 10 puntadas perdón 7 8 9 perdón 1 2 3 4 5 6 7 8 9 es acá la número 9 les va a quedar acá y la número 10 va a ser acá miren cuánta distancia hay entre este listón y el otro es prácticamente creo que como un centímetro de distancia ahí está pero en total les tiene que quedar 12 centímetros midiendo esta parte con esta parte miren hay exactamente 12 centímetros y vamos a sacar 10 puntaditas ahora vamos a froncir nuestro moñito miren miren qué hermoso está quedando ahí está esta es la forma correcta de hacer nuestro modelito aquí voy a poner este mi primer este nudito a mi hilo lo vamos a hacer acá y recuerden que yo le doy otra pasadita a mi listón de esta forma miren la lentejuela está un poquito este complicadita de trabajar pero nada imposible y aparte la lentejuela le da una vista muy muy hermosa a nuestro moñito siempre la lentejuela les da ese toque tan hermoso a nuestros modelitos que queda increíblemente precioso por ese colorcito que tiene la lentejuela despeinada miren ahí tenemos ya nuestro nuestra parte de nuestro moñito mis hermosas si te gusta mi video regálame un bello like por favor regal este si te gusta y quieres recibir notificaciones de nuestros videos activa la campanita suscríbete déjanos un bello comentario también nos puedes seguir en el facebook tenemos una página aquí vamos a poner una gotita de silicón miren acá ahí está un poquito silicón tenemos una página donde damos tutoriales chicas de lunes a viernes y a veces los sábados por la noche que se llama moñólogas creando lazos de amor vice y creando lazos con amor vice y perdón este es nuestra página apenas estamos creciendo mis hermosas si nos gusta apoyar allá también te podemos este nos puedes ver allá y si te gustan nuestros videos chicas por favor sigan la página y regálenos un like y nos dejas un bello comentario de qué tal si te están sirviendo los tutoriales o en qué podemos mejorar aceptamos críticas constructivas chicas ahí está vamos a dar las mismas puntadas 10 puntadas también en este otra parte de nuestro moñito así que suscríbanse mis hermosas recuerden que todos los 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 tutoriales nos sirven aprendemos algo nuevo y muy bello para realizar nuestros modelitos ya sea para vender para nuestras nenas para lo que sea que los hagamos retiramos nuestras pinzas ahora sí vamos a funcir nuestro listones para sacar nuestros plieguecitos ahí está 5 plieguecitos también en total de esta parte vamos a dar una lazada aquí vamos a dar un remache ahora voy a pasar de nuevo mi hilo y mi aguja por todos mis plieguecitos para dar mi segunda vuelta y la parte de acá vamos a dar un nudito miren ahí está este este modelito queda muy muy hermoso está fácil de hacer lo puedes hacer con listón liso lentejuela despeinada lentejuela de arito te quedaría hermoso hermoso vamos a medir que esta parte de atrás quede igual de ancha de acá aquí vamos a poner un poquitito también de silicón ahí está mira solo para asegurar nuestra parte de nuestro moñito con este mismo con este mismo hilo y la aguja vamos a amarrar por la parte de atrás miren de esta forma yo voy uniendo pliegue con pliegue citó para que mi modelito quede más más segurito y más alineadito a la hora de pegarlo pero si tú nada más le quieres poner el silicón caliente está bien yo lo hago porque me gusta que mis monos queden muy seguros miren ahí están les recomiendo que lo hagan si les gusta está bien precioso a mí me encantó este modelito me gustó para hacer una colección de princesas me gustó mucho lo voy a realizar en todas las princesas para tenerlo listo para mis clientas bellas miren ahí cortamos ya ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a pegar por esta parte por la parte de enfrente de nuestro monito miren ahí va quedando ya va quedando súper súper bello miren qué hermoso está quedando este bello modelito ahorita no le vemos forma chicas pero en la acomodada también está la forma en que va a tener nuestro modelito miren ahí ahí lo tienen ya ahora chicas mientras se pega mientras se termina de pegar nuestro moñito así lo vamos a dejar secar por un ratito y vamos a proseguir con nuestro moñito base que también es un es un moñito sencillo de hacer que me gusta mucho vamos a doblar por la mitad y vamos a marcar nuestros listones de esta forma miren acá vamos a marcar nuestro listones quemando ahí únicamente con la flama azul y vamos a hacer lo mismo con el otro listo miren ahí ahí está miren vamos a marcar acá y ahora vamos a pegar más o menos a medio centímetro nuestras puntas de distancia entre una y la otra con nuestro silicón caliente silicón frío perdón vamos a pegar ambas puntas pegamos ambas puntas de esta forma y aquí vamos a dejar secar un poquito más o menos a media distancia entre una puntita y la otra hacemos ese arco y vamos a hacer lo mismo en nuestro siguiente listón miren ahí está vamos a hacer lo mismo en nuestro siguiente listón este modelito lo puedes elaborar en diferente temática en la temática de tu preferencia con los listones que más te gusten espero que te sirva mucho vamos a dar nuestras puntadas en nuestro moñito y vamos a tomar nuestros listones de esta forma la la mitad marcada tiene que quedar justamente en la mitad que se pegó ahí se juntaron nuestros listones vamos a dar 10 puntadas vamos a empezar con la número 1 número 2 número 3 y la puntada número 4 aquí hacemos una pequeña pausa ahí vamos a hacer lo mismo con nuestro listón ponemos justamente en la mitad donde se pegó nuestro listón y vamos a introducir este dentro de este de la mano derecha de esta forma ahí está más o menos a una pulgada que quede dentro del otro listón y vamos a hacer lo siguiente vamos a ver la puntada número 5 la número 6 tiene que ser de aquí hacia arriba de esta forma y vamos con la número 7 que es acá puntada número 8 va a ser acá la puntada número 9 que es acá y la número 10 que es la última va a ser de abajo hacia arriba y ahí está les tienen que quedar en total 10 puntadas ahí está miren 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 2 puntadas y yo voy a empezar a hacer mis pliegues de esta forma para que nuestro monito base vaya agarrando forma vamos a jalar nuestro hilo y voy a dar de 2 a 3 vueltas por mi listón de esta forma así y acá vamos a acomodar nuestro hilo que quede justamente en la mitad y ahora vamos a amarrar nuestro monito por la parte de atrás lo vamos a amarrar pero primero acomodando nuestros plieguecitos permítame que se me se me movió mi este mi hilo ahí está quiero que me quede bien centradito mi hilo chicas yo trabajo de esta forma me gusta que todo quede a la medida miren ahí está voy a dar mis remaches este moño le sirve para hacer diferentes modelitos a mi me encanta hacerlo porque está muy fácil y miren de esta forma es la forma que más mejor me ha salido mi moñito base miren ahí está queda perfecto me encantó me encantó miren este color que bello está chicas en esta parte de acá voy a colocar un poquitito de silicón para pegar mis partes de mis moñitos ahí está miren aquí le vamos a dar otra pegadita ahí y lo mismo vamos a hacer acá pero este checando que nuestros listones estén a la medida que no nos vaya a quedar una punta más larga que la otra y aquí voy a poner otro poquitín de silicón caliente con mi pistolita miren ahí tienen ahí tienen su bello moñito base entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a chequear que nuestro modelito que ya hicimos esté bien vamos a poner un poquitín de silicón en esta parte para cerrar esta orejita que nos queda acá igual vamos a hacer lo mismo acá miren vamos a cerrar aquí para que nuestra orejita nos quede bien acomodadita y bien cerradita en esta parte también me gusta hacer lo mismo no me gusta que mi listón se vea así salidito de estas partes de acá hermosas miren ahí está vamos a hacer lo mismo acá miren miren qué precioso quedó nuestro lacito que va en la parte de arriba ahora vamos a poner nuestra colita de vinil en mi monito base miren aquí está bellísima esta colita de vinil pongo silicón por esta parte ahora lo introduzco así centradita muy centradita para que mi modelito quede perfecto ahora pongo en las puras ranuras de mi moño o los pliegues voy a poner silicón caliente y lo vamos a acomodar de esta forma miren ahí está vamos a checar que nuestro modelito esté quedando a la medida ahí miren qué belleza chicas qué hermoso está quedando ahora en esta parte de acá voy a pegar mi listón de un centímetro y vamos a poner nuestra pinza que yo siempre la tallo por la parte de arriba para pegarla siempre le tallo un poquito miren ahí está a mí me sirve mucho así voy a pegar mi pinzita miren de esta forma vamos a esperar que se seque un poquitín y vamos a retirar nuestro este telarañitas que le quedan a nuestro listón ahora vamos a dar vuelta para amarrar nuestro moñito y acá paso mi listón por esta parte pongo una gotita de silicón ahí caliente y lo vamos a pegar justamente ahí nuestro listón aguantamos un poquito ya está pegado ahora sí miren ahí están las telarañitas que no faltan siempre ahora sí voy a poner silicón en esta parte y voy a pegar así miren ahí está aquí chicas ya no paso mi listón por la pinza lo único que hago es cortar sellar con mi encendedor y pegar con mi silicón caliente ya está miren miren qué precioso hasta aquí tenemos un bello bello modelito que es cuestión de acomodar ya lo tenemos ahí ya está hermosísimo nuestro modelito miren qué belleza miren qué belleza chicas a poco no les gusta está quedando hermoso lo que vamos a hacer es lo siguiente voy a cortar un pedacito de fieltro para poner mi claysita en la parte de atrás es un pedacito de fieltro que es este delgado no ocupamos un pedazo de fieltro grueso es un pedazo de fieltro muy delgado y se lo voy a poner en la parte de atrás vamos a poner un poquitín de de seis mil miren ahí está para que se pegue nuestro pedacito de fieltro que en este caso voy a hacer dos pedacitos del mismo fieltro miren aquí voy a poner uno que va en nuestro príncipe que es la bestia y vamos a poner el otro acá en este parte que es la bella ahí está y ahora vamos a poner aquí por encimita miren ahí está y vamos a pegar nuestro centrito sobre nuestro moñito o nuestro lacito ahí está miren qué precioso queda nuestro modelito aún no sé si voy a usar los complementos sino hasta aquí nuestro moñito está súper súper bello miren qué belleza chicas miren qué belleza miren nomás qué preciosidad está está quedando hermoso en esta parte de acá voy a colocar mis flores que son tres de cada ladito tres en la parte de arriba y tres en la parte de abajo las voy a colocar en línea miren estas flores son prefabricadas ya las compré así me encantan para decorar los los moñitos de de bella y los moñitos de blanca nieves miren qué belleza chicas miren nomás qué preciosidad acá voy a poner otro gotita de silicón y lo vamos a pegar en esta parte de acá miren qué hermoso va a quedar nuestro lacito vamos a hacer lo mismo en esa parte de la orilla ahí está miren tienen que ser alineaditas y van a pegar complementos chicas tienen que checar que vayan alineadito no las pongamos así ahí se va miren qué bello está quedando nuestro modelito está quedando sencillamente hermoso chicas se los recomiendo para sus creaciones está bien bien bello este modelito como les dije si les gusta mi video regálenme su bello un like déjenme un bello comentario chicas y síganos en nuestra página monólogas creando lazos con amor vice ahí te acompaño todos los días de lunes a viernes y sábados por la noche a veces nos conectamos a hacer nuestros modelitos también miren qué belleza chicas miren qué preciosidad de moño el que realizamos el día de hoy ahí está el video chicas si les gusta denme like regálenme un bello comentario chicas y este nos vemos en un próximo video las acompaño ceci de ceci moñitos muchísimas gracias chicas nos vemos en un próximo video espero que les haya encantado este modelito que lo puedan recrear chicas nos vemos que dios me las bendiga que estén pasando una feliz navidad nos vemos en un próximo video bye